Dicen que Un jefe si a mí no me quiere Y un agüito me salvo de ver Dicen que yo soy un gran mujeriego Y que te busco solo pa' joder Joder y joder no sé lo que quiere Si yo te amo y siempre te amaré Dicen tus jefes que yo soy un vago Que soy borracho y un loco también Pero no saben que yo a ti te amo Y que yo nunca te dejaré Porque eres tú Mi amor, nada ni nadie nos va a separar Porque eres tú Mi amor, nada ni nadie nos va a separar Dicen tus jefes que a mí no me quieren Y un agüito me salvo de ver Dicen que yo soy un gran mujeriego Y que te busco solo pa' joder Joder y joder no sé lo que quiere Si yo te amo y siempre te amaré Dicen tus jefes que yo soy un vago Que soy borracho y un loco también Pero no saben que yo a ti te amo Y que yo nunca te dejaré Porque eres tú Mi amor, nada ni nadie nos va a separar Porque eres tú Mi amor, nada ni nadie nos va a separar Muha Muha Muuha 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 Algo clásico estás con sus amigos Los Dorados A ti, a ti nomás, a ti Nunca a nadie más le dije que le quiero Y nomás tú lo sabrás Que el amor que te doy es bonito y sincero ¿Será, será que el corazón de ti se ilusionó Y ya siente quererte? Ya se ha acostumbrado a ti Cada día más y más Y ya siente quererte Y el corazón no llora Pero sí siente Cuando es amor de verdad Y él nunca miente Y en ti confió nada más Porque te quiere No desprecies este corazón Porque se muere No desprecies este corazón Porque se muere Y el corazón no llora Pero sí siente Cuando es amor de verdad Y él nunca miente Y en ti confió nada más Porque te quiere No desprecies este corazón Porque se muere No desprecies este corazón Porque se muere No desprecies este corazón O sea, es amor de verdad No se muere De las inolvidables de Saz Con sus amigos Los Dorados Este es un bonito cantar, un bonito cantar Te dedico a un amigo Porque lo quiero atusiasmar, lo quiero atusiasmar Pa' que vuelva conmigo Pues que lo quiero destacar, lo quiero destacar Con un lujo y tesoro Pues que para mí pa' randear Ya no conto otro igual que mi compadre Toto Compadre Toto, vamos pa' randear Compadre Toto, la cumbia va a empezar Óyeme Toto, vamos a cumbiar Compadre Toto, la cumbia va a empezar Compadre Toto, vamos pa' randear Compadre Toto, la cumbia va a empezar Óyeme Toto, vamos a cumbiar ¿O cuál es Toto? La cumbia va a quesar Este es un bonito cantán, un bonito cantán Te dedico a un amigo, ¿por qué? Los que no entusias van, los que no entusias van Pa' que vuelvan conmigo Es que, los quiero destacar, los quiero destacar Como en un buen tesoro Es que, a la vez pa' randear Yo no encontro otro igual que mi compadre Toto Compadre Toto, vamos pa' randear Compadre Toto, la cumbia va a pesar Óyeme Toto, vamos a cumbiar Compadre Toto, la cumbia va a pesar Óyeme Toto, vamos a cumbiar Compadre Toto, la cumbia va a pesar Óyeme Toto, vamos a cumbiar Compadre Toto, la cumbia va a pesar Música Ahí quedó Y aquí estamos nuevamente aventando este sabor para todos ustedes Al estilo secreto dice Música Uy, 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 uy Música Yo me fui para conmigo, mi suero También llevé a mi nena a hacer una excursión Había una tribu de indios que comía carne humana Pero nos atraparon, escuchen lo que pasó Mi suera que era gorda la agarraron primero Le quitaron la ropa de truco, se la comieron Así que mocorongo que era más cómelos Te digo a mi suero, usted me lo como yo Lo tomo de la mano y se lo llevo Y que me fuera algo blanco, pero así se lo comió Se comieron mis suegras, se comieron mis suegras Ay, hombre, mocorongo, no te comas a mi nena Se comieron mis suegras, se comieron mis suegras Ay, hombre, mocorongo, no te comas a mi nena Y por mí El que me puma blanca la no me mocorongo Dijo yo a esta negra, me la como el mondongo Le quito los zapatos, la ropa y la peluca Y en un caso de grande le echo muchas verduras Y el calito tan bueno se me ha tocado comer Pero si no me pelo me comen a mí también Se comieron mis suegras, se comieron mis suegras Ay, hombre, mocorongo, no te comas a mi nena Se comieron mis suegras, se comieron mis suegras Ay, hombre, mocorongo, no te comas a mi nena Muévelo, muévelo El que me puma blanca la no me mocorongo Dijo yo a esta negra, me la como el mondongo Le quito los zapatos, la ropa y la peluca Y en un caso de grande le echo muchas verduras Y el caldito tan bueno se me ha tocado comer Pero si no me pelo me comen a mí también Se comieron mis suegras, se comieron mis suegras Ay, hombre, mocorongo, no te comas a mi nena Se comieron mis suegras, se comieron mis suegras Ay, hombre, mocorongo, no te comas a mi nena Uy, 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 uy Ay, hombre, mocorongo, no te comas a mi nena Está pisteando en esta noche De la rola del recuerdo, el estilo de parrada El estilo de acordeón y bajo sexto Estoy seguro que se la saben Y si se la saben queremos que la cante con nosotros ¿Ya? ¿Ya se acabó la fiesta ya o no? Ah, bueno La grabación de parrada para todos ustedes en esta noche Suéltales La que sigue con paréntesis Vámonos Que sigue el grito, grito, grito ¿Qué sería de mi vida si tú me dejaras? ¿Qué sería de mi vida si tú te marcharas? ¿Qué sería de mi vida, amorcito de mi alma? Yo te juro que todo para mí terminaba Se me enchina hasta el cuerpo Nada más de pensarlo ¿Ya se acordaron o todavía no? Sin tu beso de mi cielo No podría soportarlo Si naciste en mi vida Para que yo te amara Te amaré hasta la muerte Aunque me condenas Y en esta parte la cantamos todos aquí y en casita Hasta la piel amarilla No se oye Cuando se apaga el fuego Por eso tengo miedo El día que tú me olvides El día que tú me olvides Se me enchina hasta el cuerpo Siento un beso de mi vida Siento un beso de mi cielo Vamos a cantar Vamos a cantarla nuevamente Que se escuche bonito Siento un beso de mi vida Siento un beso de mi vida Como dice Hasta la miel amarga Cuando se apaga el fuego No se oye Por eso tengo miedo Por eso tengo miedo El día que tú me olvides Se me enchina hasta el cuerpo Sin un beso de mi vida Sin un beso de mi vida El aplauso, el aplauso, el aplauso Para ustedes en esta noche El chingalazo se acaba de vivir totalmente en vivo Es un pinche orgasmo musical Tener esta gran agrupación aquí Para todos Mis amigos no decimos adiós Si no hasta pronto Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche Diosito que los bendiga A sus amigos de Parrando Y con permiso Gracias Gracias Totalmente en vivo En visto Perique Música Exclusivamente Totalmente Para ustedes Oye compañero Ya que la raza se anda aprendiendo Ya anda bailando Y toda la cosa Vamos a inventar una cumbia De las cumbias De Parranda De las cumbias Sabrosonas Lleva por nombre Las chiquillas Suelen Me invitaron a la playa Y fuimos a la boquilla Un pasito adelante Y otro para atrás Así nomás Así nomás Un pasito adelante Y otro para atrás Tania 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 Como de que no Que se para el abuelo Para que baile con el 10 Y si lo ves en la boca Le ponga un tagona 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 No, 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 no No me tiene ese disco Me lo vuelve a repetir Ponen que está muy sabrosito Y yo no me quiero ir Así nomás Así nomás Un pasito adelante Y otro para atrás Así nomás Así nomás Un pasito adelante Y otro para atrás Tania 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 El que está sentado allá La alegría se le refleja Tania 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 No me digas eso Que se pare la buenota Tania Tania Para que baile con el flaco Tania Tania Y si lo ves en la boca Le ponga un tagona 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 No, no, no No me tire ese disco Me lo vuelve a repetir Ponen que está muy sabrosito Y yo no me quiero ir Así nomás, ay, así nomás Un pasito adelante y otro para atrás Así nomás, ay, así nomás Un pasito adelante y otro para atrás Música Traen todo el pinche sabor, lástima que tengo dos pies Música 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 Música